Direccionar a la derecha y obviamente las asignaciones no cambian, cambian un poquito los puntos de ataque, sobre todo del backside, ¿no? Porque aquí lo que queremos es ir cerrando, entonces si el balón empezó adentro de mí, la regla general es que tiene que terminar por dentro de mí y entonces aquí tenemos que el tackle izquierdo que viene siendo el hombre más abierto, sin importar lo que es el goner que va directo al balón y el win que tiene contención, pues va a estar casi operando a lo que sería unas 3-4 llegadas por dentro del tercio. El gar va a estar atacando el tercio, el centro va directo al balón y del lado contrario tenemos que el gar, dependiendo a donde caiga la pelota, la va a tratar de mantener en su hombre interno, ¿sí? El tackle está por fuera de él y el otro hombre que es el win está en regla de 21 hombres, ¿ok? Lo que pasa del lado contrario, no hay ninguna modificación. La única otra cosa que les quiero hacer énfasis, vean la colocación de los externos, los goners. En este caso tenemos que el goner derecho ahora está jugando por dentro, si se fijan, anteriormente estaba sobre los números, ahora está colocado un poquito más adentro de la mitad, entre números y tercio, ¿sí? Del otro lado el goner abrió, está por fuera de los números, un par de yardas y lo que queremos es mover el campo de esa forma, ¿para qué? Para tratar de mover la cobertura junto con la colocación del balón sobre el campo, ¿ok? Bueno, pues eso es todo lo que tengo preparado en cuanto a lo que es el pateo de despeje, la estructura, las diferentes técnicas que se utilizan para poder proteger adecuadamente y la próxima sesión que tendremos vamos a hablar de todo lo que son los ejercicios para desarrollar estas habilidades y estas técnicas y ya veremos en más detalle algunos de los puntos finos de cocheo. En este momento lo abro para que los que tengan preguntas con toda confianza y pues aquí estoy a su suerte. Gracias Carlos, muchas gracias, otra vez muy buena presentación. Pueden ir mandando sus preguntas vía, escríbanmelas vía chat y yo se las paso al coach Carlos. Mientras yo tengo unas preguntas. Las manos, ¿por qué en las tablas? Por ejemplo, ¿eso es para que de un solo movimiento llegue más rápido al pecho? Bueno, yo lo acostumbraba a usar a la cadera, dijiste que no lo recomiendas, ¿por qué? Nosotros lo que queremos evitar, cuando las manos las pones en la cadera, la tendencia del hombre es a hacer un swing, ¿sí? Entonces, en vez de que las manos suban directamente de la cadera hacia lo que sería el pecho o el hombre externo, el hombre interno, los jugadores tienden a mover las manos hacia atrás ligeramente y después moverlas hacia arriba, ¿sí? Ahora, la otra cuestión es que teniendo las manos en la cadera, tarda más en llegar porque las estás alejando del punto de contacto. Si las manos las tienes en las tablas y estás flexionado, las manos están más cerca de tu punto de contacto. Y lo que queremos también es que no estén recargados sobre los muslos o sobre la cadera o sobre las rodillas, sino que las manos las tengan libres para que exista un movimiento más rápido. Ahora, esto lo que les da es también un poquito de estructura porque si no, pues cada uno va a ejecutar la técnica que le parezca. Unos tienen las manos en las rodillas, otros la cadera, otros las en las tablas, otros no las tienen en ningún lado. Lo que queremos es que exista uniformidad. Entonces, al tener las manos en las tablas, lo que estamos haciendo es darle uniformidad y acercar el punto de tu cuerpo que va a hacer contacto al punto de contacto. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta del coach Armando de Pérez del Carmen. ¿Cómo divide la especialización en sus prácticas? Bueno, nosotros, no sé si lo comenté la vez pasada y esto lo vamos a tratar más a fondo la próxima vez que veamos todo lo que son drills y demás, pero cuando es patada de despeje, la patada de despeje es la fase de pateo más importante, la que más tiende a suceder dentro de un partido. Por lo tanto, es la que más practicamos. Es como todo, ¿no? Le damos el énfasis en base a los porcentajes. Entonces, el partido lo practicamos todos los días, el partido de despeje, y normalmente lo que se hace es que le estamos dando alrededor de 8 a 10 minutos. Es lo primero que hacemos una vez que calentamos, inicialmente lo que hacemos es, hacemos 3 minutos prácticamente de técnica individual, generar balones sueltos. Todo el equipo participa, todo el mundo está tratando, o sea, las técnicas que platicamos antes del punch y por atrás jalando la pelota y de frente, etc. De ahí nos vamos directamente a lo que sería cobertura, pero prácticamente es de una manera casi caminada, si ustedes quieren, a media velocidad, en lo que estamos viendo técnica. La técnica la estamos haciendo y hacemos prácticamente unos 5 minutos, ¿sí? Entonces, ahí lo que estamos trabajando es deep rip, shiver to gap y estar haciendo cobertura a media velocidad manteniendo al defensivo en tu hombro interno. De ahí, el periodo inicial, ¿sí? Son 15 minutos prácticamente. Entonces, hacemos, te digo, 3 minutos primero, después estamos dando más o menos 7, 8 minutos, hacemos 10, ¿sí? Y de ahí nos vamos a lo que es la protección, únicamente la protección. Entonces, alineamos a lo que es nuestra línea, ¿sí? Y les vamos a poner diversos frentes, 53, 44, 33, 62, etc., etc., con diferentes maniobras. Y lo único que estamos haciendo es protección y le damos mucha repetición. Y no tienen que salir a cubrir hasta el fondo, nada más es dos pasos, redirecciono, salgo 10 yardas y está el segundo grupo ya alineado. Ya tenemos, tenemos dos unidades de pateo, primero y segundo grupo, y dos unidades de equipo de scout, primero y segundo grupo. Mientras una unidad está participando, la otra unidad de equipo de scout ya está viendo lo que son las tarjetas con las diferentes maniobras que vamos a manejar. El otro equipo de pateo ya está listo. En cuanto termina el, o suena el silbatazo, ¿sí? Ya están formados y está el siguiente, está el siguiente. Y en un espacio de 5, 7 minutos, estamos sacando alrededor de 15 repeticiones. Y otra de las cosas muy importantes es que el coacheo se hace en las juntas, no en el campo. Si hay un error garrafal que no queremos que estén repitiendo, obviamente ese jugador, entre repetición y repetición, uno de los coaches, porque todos participan, todos están pendientes de qué está pasando. Hay coaches responsables de ver tackles, otros de ver centro, otros de ver wing, otros de ver corners. Es el coach que le va a decir, a ver, esto es lo que no quiero que hagas, pero el coordinador es el que está llevando el ritmo de todo y estamos sacando la mayor cantidad de repeticiones. Y ya después, a media práctica más o menos, hacemos nuestro ejercicio total de cobertura. Puede ser 4 contra 1, sin bloqueadores, o puede ser de 4 contra 4. Tenemos 4 hombres que van a cubrir, 4 hombres que van a bloquear. Los colocamos a veces acostados boca arriba, acostados boca abajo, sentados, etc. Y tenemos un hombre que regresa. Entonces, utilizamos la máquina de pateo, lo que es el Jogs Machine, para que estemos dándole el timing y que esté cayendo la pelota. También los estudiadores están trabajando en ese momento. Y son alrededor de 10 minutos y le damos cantidad de repetición. Eso sería lo que es en cuanto a pateo de despeje. Obviamente tenemos otro periodo más adelante, en cuanto a equipos especiales, en donde estamos trabajando otros aspectos. Puede ser el regreso de despeje o el pateo de kick-off, etc. Pero todos los días hacemos esto con el pateo de despeje. Estamos hablando que son alrededor de 20, 25 minutos de pateo de despeje. Que obviamente las técnicas y habilidades que se necesitan también se transfieren a lo que es la cobertura de kick-off, etc. Entonces, no nada más es dedicado a esta fase. Pero tratamos de trabajar varias fases con los mismos ejercicios. Lo que estábamos viendo, por ejemplo, cuando hacemos kick-off, que vemos lo de leones y gacelas. Trabajamos la parte de regreso, como también trabajamos la parte de la cobertura. Pero es más o menos como rompemos la práctica o dividimos la práctica para entrenar esto. No sé si eso responde a la pregunta satisfactoriamente. Sí, muchas gracias, Carlos. La siguiente pregunta. Ahí al momento de que el tackle inicia con su pie externo hacia atrás en el slide kick, no, bueno, yo por lo que vi ahorita en la foto que salió, no habrá... No, 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 no.